El vicegobernador Alejandro Palmieri valoró la iniciativa del Gobierno de Río Negro de distribuir 150 millones de pesos entre los comercios más castigados por la pandemia. Los criterios de distribución serán fijados en los próximos días en reuniones con municipios y cámaras empresariales. El Gobierno Provincial ha dispuesto en un esfuerzo importante la llegada de 150 millones de pesos, recursos propios genuinos de la provincia que van a ser transferidos a los municipios para ser girados a su vez a los comercios de cada una de las 39 localidades de la provincia en función del índice de coparticipación de cada ciudad. Acceso a la vivienda. La Comisión Interventora del Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Personal Legislativo de la Provincia de Río Negro concretará una licitación pública para realizar la segunda etapa de acondicionamiento de calles en el loteo del Sindicato Apel en Viedma. Con un presupuesto que ronda los 25 millones de pesos. La apertura de sobres con las propuestas se realizará el jueves 24 a las 10 en la legislatura. La urbanización mencionada incluye a 555 lotes. Nos seguimos cuidando. Para prevenir el COVID-19, la legislatura continúa con la capacitación a su personal de limpieza a través de una charla brindada por técnicos del Ministerio de Salud. Además, el Parlamento adquirió elementos propios para llevar adelante la sanitización de sus edificios. La idea de la charla es un poco jerarquizar los servicios de limpieza, darles el conocimiento necesario para que puedan hacer su trabajo tranquilo y garantizar que se pueda seguir cumpliendo con las funciones en los edificios públicos, inclusive ante la aparición de algún contacto estrecho, algún positivo o algún sospechoso. Compramos nosotros nuestro propio equipo para todo lo que tenga que ver con la sanitización. Desde mamelucos, desde guantes, gorros, todo lo que hace falta. Para no estar tampoco dependiendo de, en este caso del Ministerio de Salud, y aliviarlos un poco. Ley Micaela. Comenzó la inscripción para la segunda etapa que permitirá al personal legislativo cumplir con la ley de capacitación obligatoria en género. El curso virtual estará a cargo del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Legislatura y se realizará a través de la plataforma Classroom.